Bueno, pues bienvenido a mi estudio, querido Kiko. Encantado, muchas gracias, bien hallado. Ese cuadro va al dueño de ese coche, que es un Michael Schumacher Fórmula 1 del 98. Soy un poco un artista galerista hecho a sí mismo, que ha dado con un nicho que le apasiona y que de momento está creciendo y disfrutando un montón del camino. Yo he ido a muchos eventos en los que he conocido a un tío que me ha cambiado casi el decenio. Formas parte de un new wave, de una nueva ola, que dices que a mí me contactan directamente, ¿para qué quiero al galerista? Pero yo tenía un Ford de los años 30 y hace poco me había comprado un 911 de los años 70. Entonces me pregunto, oye, ¿qué tal con el 911? Y tal, le conté un poco, ¿y qué tal con el Ford? Digo, pues mira, mi Ford de los años 30 lo vendí porque me quería comprar el 911. El tío se queda así, ¿pero cómo que has vendido el Ford? Era con el que estabas tú con tus hijos, que me mandabas fotos y que veía yo en redes sociales que era un miembro de la familia, ¿no? Y yo, pues sí, sí, se mira. Recupera el coche, yo te lo pago, no lo vuelvas a vender. Cuando lo tengas me mandas una foto con tus hijos. Hoy, en Bajando al Barro, tenemos al gran Manu Campa. Manu es un reconocido pintor madrileño famoso a nivel mundial por sus cuadros relacionados con el mundo del motor. Además de tener cientos de miles de seguidores en redes y de ser imagen de diversas marcas como Tajo y Eromini, algunas de las fortunas más grandes de Estados Unidos tienen uno de sus cuadros en sus casas. Tengo que reconocer que no soy objetivo cuando hablo de él, ya que le admiro desde hace años y tengo la suerte de poder considerarle mi amigo. Por ese motivo quería que Manu fuera uno de nuestros primeros invitados, porque creo que además de ser un gran tipo, tiene una gran historia que contar. Hoy tenemos la suerte de visitarle y poder profundizar un poco más en su historia. Vamos a verlo. Una de las cosas que quiero hoy para que la gente te pueda conocer bien es que nos puedas contar, que les puedas contar quién es Manu Campa en un tuit. En 140 caracteres, ahora son más ya. Si necesitas un poquito más te dejamos. Es difícil lo de autodescribirse. Pintor, artista, ambicioso y no sé si me has pillado con esta. Yo creo que va a haber... ¿Te has dejado algo? No, no, no. Soy un poco un artista galerista hecho a sí mismo, que ha dado con un nicho que le apasiona y que de momento está creciendo y disfrutando un montón del camino. A mí me encanta, primero agradecerte que te prestes a venir a Bajando al Barro para contarnos un poco tu historia. Y yo quiero que podamos bajar al barro contigo, porque verdaderamente creo que tienes una historia muy potente y muy distinta que contar. Yo creo que en distintas disciplinas hay muchísima gente que lo está petando, pero en un nicho en el mundo del arte, en el siglo XXI, 2024, que estamos empezando, alguien que viva el arte, viva bien, lo esté petando y no pare de crecer, yo no conozco muchos ejemplos. Entonces, cuenta un poco tus orígenes, ¿no? ¿Quién es Manocampa? ¿Qué te lleva a pintar? Bueno, me lleva a pintar una naturaleza creativa que yo he tenido siempre, pero como la tiene mucha gente al principio, yo creo que es muy natural que los niños estemos dibujando. De hecho, me hace mucha gracia como casi todo el mundo al que le cuentas que eres pintor te dice ¡Ay, pues yo es que solo sé pintar con las rayas y los palitos! Porque cuando crecemos, hacemos eso, con 5 o 6 años hay algunos que deciden continuar y otros que no vuelven a dibujar más. Entonces, el 90% de la sociedad ha dejado de dibujar con 6 o 7 años y dibuja literalmente igual. O sea, no he evolucionado en eso, en todo el resto de aspectos de nuestra vida, o casi todos evolucionamos, pero en tocar un instrumento o dibujar al nivel, tocar una flauta o hacer un dibujo con 4 palitos, se para muy pronto. Yo nunca paré, mi ventaja es que nunca paré y siempre tuve una inquietud creativa, pero muy al principio con, ya te digo, con dibujo y una pintura muy básica. Y la suerte es que poco a poco he ido trabajando eso desde el minuto uno, con una carrera de Bellas Artes de por medio, pero en cuanto terminé con una inquietud pictórica, que ese se convirtiera en mi medio de vida, la pintura, el vender cuadros. Y de ahí nace. Hoy soy exactamente el mismo que cuando terminó Bellas Artes en 2006, 2007, pero con un crecimiento que ha habido en el camino muy grande, con una subida de precios, con una subida de calidad de clientes, con ya coleccionistas serios adquiriendo mis cuadros, pero es prácticamente el mismo reto hoy que el día uno cuando dije, voy a vender X cuadros al mes para tener un estilo de vida digno. Pero no me puedo creer que, y si no me das en la boca, pero no me puedo creer que el Manu que acaba Bellas Artes y que tiene clarísimo que quiere ser artista, y eso por supuesto lo tengo muy claro, pero tú te marcaste un roadmap, es decir... No, 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 en absoluto, en absoluto. Yo tengo mi vista puesta en seis meses respecto a hoy. O sea, cada año, empiezo un poco el año como está pasando ahora mismo, diciendo, pues a ver si este año voy a México a exponer, que es uno de mis planes desde hace tres o cuatro años, a ver si consigo ir a Tailandia a exponer en un evento en el que quiero participar de alguna manera, a ver si voy a Dubái a exponer. Entonces me voy marcando los targets poco a poco, pero siempre son a seis meses vista. Por suerte, casi siempre se terminan más o menos cumpliendo en un rango de tiempo algo elástico, pero más o menos la ambición sigue siendo la misma. O sea, cuando terminé Bellas Artes en 2007, mi plan fue voy a ver si vendo cinco cuadros al mes, entonces, de 200 euros, para ganar mil euros al mes y con eso ir arrancando una carrera artística. Y en 2009 el target era, en 2010 quiero hacer mi primer exposición en el solitario en Madrid, aunque sea en una cafetería o en una galería de segunda o en una... Termino siendo en el Teatro Pradillo. Y en 2011 voy a ver si ya me monto a un estudio decente en Malasaña, donde pueda recibir a gente. Y así ha sido, pasito a pasito, una evolución larga. La verdad es que desde 2007 hasta 2024, que estamos ya, han pasado muchos años, 17... Constancia a vida, otra cosa no, ¿no? Constancia, sí. Como el discurso este que me salta a miga 2x3 en Instagram de Denzel Washington, que habla de la disciplina y de la constancia como necesidad básica para llegar lejos en la vida. Y en esa constancia, no es que a mí nadie me gane, pero le he dado bastante duro. No, tiene pinta. No hay día que no esté a las 8 y media en el estudio, no hay día que no me vaya el último, y no hay, pues últimamente, domingo, en el que lo primero del día no sea ir al estudio un rato a currar, porque hay que sacar cosas adelante. O sea, yo le he dado duro. Entiendo que con esto de la constancia, por supuesto, la determinación que has tenido, porque una cosa es proponerte lo que todos tenemos muy buena voluntad, especialmente como ahora a principio de año, ¿no? Y luego, oye, la ejecución, pues desde el dicho al hecho hay un trecho, ¿no? O sea, en esa determinación y en tenerlo claro, ¿cómo crees? ¿Tú crees? ¿Eres de los que creen en estos, en el poder de la atracción? O si crees, pero no necesariamente como un estudioso, sino a la vida si le metes ganas y curras. Justo, yo soy más pragmático, yo creo que a la vida le tienes que meter ganas. Otra cosa es factores fundamentales que te tienen que mirar con una sonrisa, como es la suerte. O sea, yo sé que la suerte te tiene que llegar y de alguna manera la suerte juega a tu favor o en tu contra en la vida. Y así está la vida llena de casos de lo uno y de lo otro. Yo tuve suerte de que, o creo que he tenido suerte, porque muchas de las decisiones que he ido tomando a lo largo de estos años me han hecho crecer exponencialmente. O sea, cuando se cruzó en mi camino la idea de ir a Miami, en 2016 a participar del Art Basel, con un email, con una tía, ya sabes que estas cosas siempre llegan como de una manera muy aleatoria. Y en ese momento tomar esa decisión y conocer a este tío, que me presenté a este otro tío. Y entonces las relaciones que suceden después son maravillosas, pero todas parten de un impulso positivo, de voy a hacer algo y luego encontrar la suerte en ese camino. O sea, que ahí yo creo que ha habido varios momentos en mi vida en los que la suerte nos ha acompañado, me ha acompañado particularmente. Antes de irnos para tu estudio y poder tener ahí una charla más tranquilamente y más centrándonos en tu marca personal y en tu negocio per se y en todo lo que haces, a mí me gustaría saber cuál fue el momento click. Porque me has dicho que empecé en 2007, 2023 probablemente ha sido tu año, corríjame si me equivoco, más brutal. Sí, 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 indudablemente. Y bueno, que lo estás petando desde fuera, yo puedo decirlo, tú, 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 tú. Igual queda feo, pero ¿cuál es el momento click que te pone en la senda correcta? De, es por aquí, ¿no? Porque pintabas... Sí, eso fue sin duda alguna el mundo del automóvil. Y eso que mi primera experiencia cuando me metí en ese mundo... El nicho, ¿qué se llama en las negocios, no? El nicho, justo, justo. Y eso que, fíjate, es curioso, y además nunca me lo había planteado. Yo he llegado a ese nicho después de comprarme un escarabajo, porque yo era aficionado y por varias razones, empecé a vender cuadros de coches, que ahora si quieres profundizamos en eso. Pero la primera vez en la que yo de verdad dije, voy a hacer una colección entera, de cuadros todos inspirados en una marca que a mí me gusta mucho. Me voy a ir a Bia Rich, voy a participar en un evento allí, con 10 piezas, todas muy pensadas, de un formato grande y demás, y ni siquiera eran caras en ese momento para mí. Y no vendí ni una, no vendí, de hecho me llevé 10 cuadros, me llevé, yo qué sé, 70, 80 láminas, y a mi mujer y a mi hija recién nacida por allá, y esa exposición salió muy mal. Pero fíjate, me volví con los 10 cuadros a Madrid y en las siguientes dos semanas o tres semanas en redes sociales había vendido todo. Entonces yo sabía que había algo que estéticamente era muy atractivo, que eran cuadros comerciales, que funcionaban muy bien y que a lo mejor en Bia Rich en ese evento no tenían su público, pero sí que se podía encontrar ese público después a través de redes sociales. Entonces cuando yo me metí ahí un poco en ese nicho de coches clásicos, Porsche en particular, Volkswagen y demás, todo empezó a explotar y en el momento en el que te ves con 50, 60, 70 encargos de todo el mundo, dices, ostras, aquí esto es todo, o tengo mucha suerte o he dado con algo que funciona. O sea, que crees que, por lo que te entiendo, que si no hubieras encontrado el nicho y hoy siguieras haciendo, pues un día una bici, otro una calle de malasaña y otro tal, no estarías aquí, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, siempre lo digo, si pintas paisaje urbano lo puedes hacer muy bien, pero el hecho de que haya revistas especializadas o un nicho muy particular que hable de ti es muy difícil, porque hay muy pocas revistas especializadas en, por ejemplo, paisaje urbano, que es algo que en Bellas Artes es atractivo y comercial y se entiende como una disciplina más o menos natural para trabajar. Sin embargo, si pintas, yo que sé, Fórmula 1 históricos, tienes eventos de Fórmula 1 históricos en el mundo, revistas especializadas y una generación que crea contenido alrededor de eso, que si lo haces bien te va a potenciar enormemente. Si pintas Fórmula 1 históricos o, yo que sé, o Superbikes o cascos de motos, una revista de motos te va a sacar un artículo cada dos por tres, siempre que seas bueno. Bueno, un coleccionista te va a llamar siempre que seas bueno. Entonces, en cuanto reduces mucho el nicho y eres bueno o destacas en él, es muy fácil que las cosas empiezan a pasar de una manera que si pintas algo que pinta el 99% de los pintores, pues es mucho más difícil que te suceda. Interesante. O sea, es como si cocinas una cocina japonesa de una zona muy específica de Japón y abres un restaurante en Lisboa. Pues es muy fácil que las revistas de cocina de Lisboa se fijen en ti siempre que hagas las cosas más o menos bien. Si haces paellas en Valencia, es muy difícil que nadie, que levantes la liebre a nadie. Yo creo que esto es aplicable para cualquier negocio. Tenemos a día de hoy que está todo como súper democratizado y vivimos en un mundo muy saturado de todo. Interesante. Pues vámonos para el estudio y comentamos. Venga, vamos al lío. Venga. Bueno, pues bienvenido a mi estudio, querido Kiko. Encantado. Muchas gracias. Bien hallado. Oye, a mí me gustaría, antes de que nos sentemos a comentar un poco y hablar y entrar en detalle, que nos pudieras contar, que les pudieras contar cómo empieza un proceso tuyo de un cuadro. Vale. Sí, puede ser. Sí, 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 perfectamente. Lo puedes contar, evidentemente. Y además aquí tenemos mucho del proceso pictórico, de los pasos casi que hay que ser paso a paso. Pues mira, literal, lo primero, contacto con el cliente, si es un encargo o no, decidir cuál va a ser la imagen con la que voy a trabajar. Y en eso hay infinitas posibilidades, tantas como fotos o imaginación puedas tener. A mí me están gustando mucho últimamente las escenas nocturnas, entonces estoy tirando bastante por una técnica que luego hace que todas las luces salgan y parezca un poco que los cuadros están encendidos. Pero mira, en un ejemplo perfecto, pues estos dos cuadros que tenemos aquí. Esto es para un cliente mío de Miami. Estuve el año pasado allí, hice fotos a este coche con una furgoneta detrás, que él estaba evocando una escena de ese coche cuando corría en los 70, en la laguna seca o algo así, entonces hice un montón de fotos y una de las fotos es la que hemos decidido los dos que voy a pintar y aquí está lo más básico de un encaje, que básicamente es una vez has dado un fondo, al lienzo le das gesso y luego este fondo, que yo lo utilizo porque luego me interesa muchas veces que este granate aparezca en determinados sitios a lo largo del cuadro y haces el encaje. Este es un encaje muy sencillo y ahora sobre este dibujo vas corrigiendo si hay líneas que no te han quedado bien paralelas y demás, pero eso ya es en un proceso más pictórico. Y aquí el principio de cómo empieza un cuadro. Pues ahora mismo estoy atacando fuerte el paisaje. Esto es un encargo para un cliente de Madrid que quiere el Valle de Arán de Baqueira y el 9-11 de sus sueños, pues un Targa de los años 70 negro y el Valle de Arán. Entonces esta imagen la he compuesto yo recopilando fotos de varias cosas, más Photoshop, más imaginación y aquí está un poco el planteamiento inicial. Entonces se trabajan los colores de una manera muy básica, pero normalmente este es el proceso. Yo suelo terminar con los detalles de los brillitos y los reflejos más finos y el blanco puro cuando ya está planteado todo el cuadro. Pero básicamente, pues ahora mismo esto lo estoy atacando en esta dirección. Lo siguiente será el coche, lo siguiente será el suelo y luego ya te vas metiendo en detalle. Y en detalle es, pues mira, bueno, en este de aquí abajo lo podéis ver un poco, desde un cuadro con unas zonas que ya tienen más brillos aquí al final de todo esto, con los cochecitos ya con sus reflejos, a una zona donde está planteado el coche de una manera todavía muy primitiva y pues aquí, como te puedes imaginar, faltan las líneas del capo, los logos, los brillitos, los reflejos y luego todo ese último trabajo de sacarle brillo, sacarle punta un poco a los faros que es en parte seña de identidad mía. Y como te decía, pues aquí varios en proceso de esta última serie que estoy haciendo de cuadros con las luces encendidas, ¿no? Un poco este efecto que al final... No, parece que está encendido literalmente. Justo, parece que es como muy fotográfico porque, bueno, pues porque partes de una imagen que es un poco así y a partir de esto le vas metiendo puntos blancos donde te interesa y spray para generar estos efectos así un poco de nebulosa y que parezca que el coche tiene los faros encendidos. Y luego ahí, pues un caso de una serie de cuadros que llevaba Miami de Fórmulas 1 en blanco y negro, en realidad en gris y negro, todo hecho en una gama de grises muy oscura y que funciona muy bien y que de hecho, si te fijas, los highlights, los brillos del cuadro están muy lejos todavía de ser un blanco, son un gris medio. Entonces todo está hecho en una gama muy oscura y estos cuadros aquí con esta luz no funcionan muy bien, pero si lo iluminas muy bien son súper románticos como muy macarras y funcionan, funcionan que a mí me tienen enamorado. Esta serie a mí me gusta mucho en particular. Espectacular. Mil gracias por contarlo porque me producía muchísima curiosidad y pues una de las cosas que puedes venir aquí a verte y a estar en tu estudio es que nos puedas contar. Es muy divertido. El estudio de un pintor siempre es como un sitio para descubrir cosas. Pues nada, vamos a sentarnos y ir un poquito más en detalle. Vamos al lío. Bueno, ya estamos aquí en el estudio de Manu, que nos ha dejado venir. Yo creo que no mucha gente viene, ¿no? No, no mucha gente viene, ¿no? Somos afortunados. Invito a la gente a no venir. Somos afortunados. No, súper agradecidos. Y a mí, para meternos ya un poquito en pomada, me gustaría que nos contases para la gente que no te pueda conocer, qué haces exactamente, qué es la marca Manu Campa a día de hoy. Ok. ¿Qué lo acepta? Pues mira, soy, por suerte, uno de los artistas del mundo del automóvil, yo creo que lo puedo decir, más conocidos que hay en particular en redes sociales. Soy pintor de profesión, vendo cuadros de coches clásicos, Fórmulas 1, coches no tan clásicos y después de, como hablábamos antes, pues yo creo que 10 años metido en el mundo del motor, pues tengo mucha fuerza en redes sociales, lo cual hace que venda mucho, tenga mucha demanda y participe en eventos vinculados al motor, al motor export, a eventos de coches clásicos en todo el mundo y cada vez más. ¿Qué es vender mucho? Vender mucho es vender 70 cuadros al año. 70 cuadros al año, podemos hablar del ticket que tienes hoy, que me imagino que no es el mismo del 2007. Me encantaría saber esa evolución. Si nos puedes dar más o menos una horquilla, no me interesa, no estoy buscando el morbazo. Quiero saber tu modelo de negocio, oye, a día de hoy, más o menos, ¿en qué cifras? Más o menos en torno a 5, 5, 6, 7, 8, por ahí, 5.000, todo por encima de 5.000 euros. Vale, y tu clientela principal está fuera. Y mi clientela principal está fuera. No... ¿Uni o suele? Sí, sí. Mira, pasa una cosa que inevitablemente es natural. La afición al coche clásico, que al final es mi principal coleccionista a día de hoy, en España no tuvo un gran desarrollo. Y yo tengo una teoría, que es mía propia. Y es que en España no disfrutamos de una gran cultura del automóvil porque solo teníamos 600. O sea, durante un gran periodo de nuestra época, de nuestra historia, en los momentos en los que además había economías bollantes fuera de España, con un gran desarrollo industrial y de diseño del mundo del automóvil, como eran los americanos en los años 50, 60, 70, europeos al mismo nivel, durante además una época en la que yo creo que había mucho tiempo libre, había mucho... Se podía generar un hobby alrededor del mundo del coche. En España teníamos 600, y 600, y 600. Y un Dodge Dart o un Opel o alguna cosa que venía de fuera, pero la gran mayoría de la gente en los años 50 y 60 en España tenía un utilitario que era muy básico. Tiene que ver también con que en Europa llevan comiendo caliente más tiempo. Efectivamente. Inevitablemente el sistema que gobernaba en España no permitía la importación de vehículos de otros países y además había un desarrollo industrial muy pobre. Entonces, pues imagínate comparar España en el año 55 con California en el año 55, cuando tenían Chevrolet, Buick, Ford, Cadillac, todo coches de dos toneladas espectaculares, con cromaos, con ventanas, con parrillas, cuando aquí seguíamos, o sea, justo estábamos en plena época de 600. Entonces, parece que siempre nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado atacando que no hay una enorme cultura del automóvil en España, cuando yo creo que es más que justificable, o sea, igual que no la había en Rusia, igual que no la había en países cuyos gobiernos estaban muy cerrados o eran dictaduras, porque normalmente ese tipo de gobiernos potenciaban un vehículo nacional. Entonces, no pudimos tener, entonces, lo que hemos heredado a día de hoy del mundo del automóvil es difícil que sea comparable con lo que heredan otros países, como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra, donde había una enorme cantidad de marcas, una enorme cantidad de coches, que además en otros países con determinadas circunstancias geográficas hacían que se pudieran guardar en un garaje, no en España, pero si fuera, lo cual hacía que también perduraran más en el tiempo. Entonces, un chaval de un pueblo, un chaval de Madrid en los años 80, 90, no tenía un garaje de su padre con un coche de los años 50 guardado. Nosotros directamente lo mandamos a triturar. Cuando en países como Estados Unidos, con una tierra enorme y con granjas por cultura, tú guardabas el coche de tu abuelo y lo metías en la granja y 30 años después lo sacabas del granero y lo restaurabas. Entonces, parece que no hemos tenido una cultura de automóvil porque no hemos querido, cuando no la hemos tenido porque no hemos podido. Y es imposible compararnos con países donde sí se ha desarrollado. Entonces, el resultado de esto es que la mayoría de mis clientes son de fuera, porque son aficionados al mundo del automóvil de primera, de segunda o de tercera generación, cosa que en España es mucho más difícil que esto pase. Es curioso que en España, efectivamente, no teniendo cultura, legado y poderes, capacidad para poder hacerlo, sin embargo, en el mundo de la competición, bastantes éxitos hemos tenido a lo largo de los años. Es verdad, por ejemplo, Fórmula 1 llegó tarde, ¿no? Sí, sí, sí. En 2005, primer campeonato del mundo tal, pero ya teníamos un Ángel Nieto en la época franquista, ya teníamos un Carlos Sainz a principios de los 90, cuando no había cultura ni Carlos Sainz. Pero cuando, fíjate, la competición no necesariamente estaba relacionada con el estatus o con tus orígenes de familiar, que sí en, yo que sé, una mile miglia, que ahí inevitablemente tenías que ser un rico para correr, pero en estos 70s, 80s, 90s, un Ángel Nieto lo que era era un tío muy vivo y era un chaval de barrio capaz de preparar una motillo, que era una motillo, que ahora la ves y te da la risa, con la que ganar campeonatos en Europa o a nivel mundial, pero justo esa afición llega cuando el motorsport no es algo de la élite, no es algo exclusivo. Y sí hemos tenido suerte que esos, yo creo que esos primeros impulsores, como fue Ángel Nieto, han hecho que luego detrás venga un legado maravilloso. Y el mundo de la moto, donde sí que destacamos a nivel europeo y mundial, desde los, yo creo que desde esa época, los 70, 80, es porque en Cataluña, además, había una cultura de moto salvaje y fábricas. Osa, Bultaco, Montesa, todo venía de allí y a día de hoy pues siguen siendo meca. Un campeón, en el trial en particular, siempre está disputado entre catalanes y ingleses el campeonato del mundo. Tony Bowes, de la vida y tal. Justo, justo. ¿Qué papel ha jugado en ti las redes sociales? Y me gustaría que incidieras un poquito más en ello, que nos contaras. Pues es curioso, mira, yo vengo de una generación donde nació Facebook casi cuando yo estaba terminando Bellas Artes, en 2007-2008 empezaba todo el mundo a hacerse Facebook y yo sí que tenía muy claro que desde un primer momento Facebook era una herramienta estupenda para que tu entorno, que no te conocía muy a nivel particular, descubriera a lo que te dedicabas. Y lo hablaba antes como si fuera un cocinero, pero es que es muy extrapolable a todo, pero en particular la pintura, que es muy visual, es un elemento fabuloso para compartir en una herramienta visual, como era Facebook y luego ha sido Instagram o TikTok o como le quieras llamar a día de hoy. Pero sí que yo, generando cuadros que estéticamente eran bonitos, porque yo también he tenido muy claro que ha primado en mí pintar cosas estéticamente bonitas, no he pintado cuadros abstractos o conceptuales que eran más complejos a lo mejor de vender en redes sociales, pero pintando lo que yo pinto, estas herramientas eran muy buenas para que la gente de tu entorno en un principio y luego con redes sociales más globales, gente más lejana a ti descubriera tu trabajo, pues que eran estupendas para utilizarlas a tu favor y siempre lo he hecho. ¿Qué pasa? Fíjate, con Instagram cuando nació, no sé, cuando me llegó a mi conocimiento de 2012-2013, no pensé en ella como una herramienta profesional. Craso error, porque a lo mejor el que lo hizo en ese primer momento y directamente se fue a un nicho, ahora mismo son las cuentas que ves que dices, joder, este tío fabricando guitarras tiene un millón y medio de seguidores, pero es que fue muy listo y desde el primer momento supo aprovechar el que la gente, pues podía ver las fotos de sus amigos, pero a lo mejor podías ver algo más, ¿no? Entonces a mí me da pena que no aproveché los dos o tres primeros años porque a mí que me gustaba la fotografía me pasaba una cosa, Instagram destruía la foto, o sea, el filtro que todo el mundo usaba en 2013-2014 hacía que tu foto fuera un horror. La foto la comprimía, la foto la comprimía cuando la estudiaba. Justo, justo, entonces a mí no me gustaba tanto la aplicación al principio. Luego ya sí que empecé a subir contenido de mi trabajo, que en esa época yo creo que ya eran las bicis, cuadros de bicis que hice antes del mundo del motor, y ya sí que empecé a aprovecharla como herramienta de comunicación. Pero ha sido muy natural mi evolución como artista en paralelo a mi crecimiento en redes sociales, en paralelo a mi crecimiento en precios y en imagen de marca. O sea, yo desde ese primer momento que empecé a usarlo, en 2013, que me acuerdo que celebré ahí en 2013 o 2014 mis primeros 500 seguidores, hasta los 200 y pico mil que tengo hoy, ha sido una cosa muy orgánica. Ha habido dos puntos de inflexión en los últimos dos años que han hecho que crezcan mucho y cuatruplique el año pasado prácticamente el número de seguidores, pero todo ha sido una evolución muy natural, lo cual me ha hecho siempre tener muy asentada la base, los pies en la tierra y pues en lo comercial, no fliparme con los precios, que es algo que es muy complejo cuando eres artista autónomo sin galería que te represente, como es mi caso, y con el crecimiento y la necesidad de internacionalización que yo siempre he sentido que era fundamental en el proceso. Entonces, pues te sigue más gente de fuera, pues voy a participar en un evento en Miami o voy a intentar hacer una expo en Japón o voy a... mientras todas las redes sociales te van acompañando. Inevitablemente, a día de hoy, con más de 200.000 seguidores es casi malo, pero te da mucha base, te da mucha seguridad a la hora de levantar el teléfono para llamar a una marca, a la hora de tirarle la caña a un evento de, yo que sé, a nivel mundial, que sabes que son la pera, y decir, oye, mira, aquí estoy yo y esto es lo que hago. El número que acompaña a tu perfil y el número de seguidores que acompaña a tu porfolio da mucha seguridad a la hora de seguir creciendo, con lo cual ahora mismo es una rueda que va muy bien y que esperemos que siga yendo bien. Me parece muy curioso, porque esto no lo tenía pensado tocarlo, pero yo recuerdo cuando, con la sudadera que llevas, con café, Mike y yo te seguíamos de hace muchos años, como bien sabes, y el día que nosotros estábamos metiéndonos con la marca en crear productos que estuvieran más cerca del mundo del motor, las guantes, etcétera, ¿no? Entonces decíamos, este tío tenemos que colar en algún momento. Tú en aquel momento, si no recuerdo mal, tenías como unos 20.000 seguidores. Sí, probablemente. Y me acuerdo que le decía a Mikey, ¿no? A mi socio decía, Mikey, o tocamos ahora a este tío o no lo vamos a poder hacer nunca, porque lo va a petar. O sea, los dos no me las daba yo de nada, ¿eh? Los dos veíamos claro que tu momento llegaría en plan de petarlo a un nivel bestia, ¿no? Y yo me acuerdo, precisamente por lo que has comentado ahora, de llamar con esa seguridad, que bueno, nosotros, yo creía que nos podías conocer en aquel momento y tal, pero no estaba seguro, ¿no? Entonces yo me preparé muy bien mi speech como para la puerta fría, sin conocerte absolutamente de nada, coger, llamarte, contarte mi rollo y que de repente dijeras, chicos, sé lo que hacéis, tal, oye, lo estudiamos y vamos para adelante, ¿no? Y para nosotros fue la bomba. Pero que a mí me llama mucho la atención que efectivamente lo que veíamos que llegaría en algún momento, pues ahora lo ves, ¿no?, en otra perspectiva y dices, joder, lo ha petado, ahora lo ha petado y lo que le queda. Y eso que si te das cuenta hoy, el que, o sea, yo cuando te decía antes que he ido tomando las decisiones o me he acompañado a la suerte en este proceso para ir llegando o cumpliendo metas o llegando a donde estoy hoy, sin estar hoy en ningún sitio del otro mundo, a lo mejor el que has tenido al lado, que le has sabido jugar mejor, está diez veces por encima. O sea, a mí me pasa ahora mismo que yo veo chavales en Instagram que saben moverse bien y generan un contenido pictórico que mola, haciendo un poco lo que hago yo, y de repente tienen medio millón de seguidores, tienen 800.000 seguidores, chavales de 25 años de Alemania que son ilustradores, pero saben muy bien generar contenido, saben muy bien grabar vídeos, saben muy bien hacer algo viral, que al final es fundamental. Entonces, si sabes utilizar las herramientas, llegas muy rápido, llegas muy alto muy rápido. Yo quizá no tenga esa necesidad de lo viral o llegar muy alto porque creo que vende un producto que no necesita de eso. O sea, yo tengo mi nombre bastante instalado en eventos de coche en el mundo donde no necesito tener 400.000 seguidores o 600.000 seguidores, porque además llega un momento que el rollo generar un vídeo muy molo y generar un vídeo muy molón para redes sociales casi no es bueno. O sea, yo no me hago vídeos dándome vuelta con el cuadro, que es algo que a mí me salta constantemente. O sea, hay determinado trend, determinada moda así cool en este mundillo que yo no aprovecho, que probablemente me daría más seguidores, pero que intento generar un contenido más adulto, más maduro. Entonces, ahí también vas tocando teclas sin saber muy bien qué es lo correcto. ¿Cómo convive a día de hoy, 2024, el ser un artista que cumple un poco los estándares y demás? Pero estoy convencido que para mucha gente tú serás un vendido, ¿no? Total. Un tío comercial. Un David Bisbal de la pintura. Pero pagas el alquiler y te va... Sí, justo. Sí, sí. Y me va muy bien. Sí, sí. Yo intento verme desde fuera como un punto medio entre, como te decía, un poco de coña, pero un Bisbal. O sea, como un producto así que de puertas afuera se viviera como algo muy comercial. Y un cantautor. A mí me gusta más pensar en, quizás soy una figura, o me gustaría verme extrapolándolo a la música, como un Leiva. O sea, alguien que llena conciertos, que gusta a la mayoría, pero que no necesariamente hace... Tiene una línea comercial. O sea, mira tan gana, cómo ha sabido romper exactamente ese discurso. Entre eres alternativo, eres punky, a la suegra de cualquiera no le molas, de estética, tienes una portada de un disco con cara de fumado, pero sacas un disco que lo revienta, que le gusta a mi abuelo y le gusta a mi hija de siete años. Entonces, ¿es comercial o no es comercial? Pues no lo sé. Ahí hay bastante... Sabe hacerlo. Claro, claro. Y ha hecho algo que musicalmente es acojonante, acojonante, que llega a todo el mundo, que a cualquiera que escuche el disco diez veces le va a molar, sin que tenga esa etiqueta de comercial. No hace música comercial. Me acuerdo también con Coldplay, que parecía que era independiente, y llegó un disco en el que todo el mundo le decía que es que ya era comercial. Oye, ¿qué es comercial? Que lo escuche tu madre. Para dais. Porque mi padre escucha tan gana y no me parece que sea comercial. Ha hecho una peli diferente a la de cualquiera. En el cine pasa eso. Una película de masas no necesariamente es un cine comercial. No es una trágica comedia, no es una comedia romántica tonta. Puede tener una película mucho peso y no es comercial. La vela masas, sí. Pero esa palabra como peyorativa de comercial en el mundo de la pintura es muy complicada. Porque parece que lo que gusta a todos no debe gustar a un galerista y lo que gusta a todos no debe gustar a un coleccionista. Pasa en la escena artística, ¿no? En música también ocurre... En música también, sí. Pero yo muchas veces digo una cosa. Es curioso en la pintura. Un cuadro que nadie sabe interpretar o un cuadro que por naturaleza tú no sabes interpretar si no tienes a un artista que te lo explica es muy difícil que te llegue. O sea, tú ves un chillida, tú ves un rozco, tú ves un tapies y tu naturaleza no dice... ¡Ay, qué bonito! Pero a ti te hablan de lo que ha significado chillida y te explican sus dramas y ves toda su exposición entera y demás y sí que te puede empezar a llegar. Lo mismo con tapies. Un rozco sobre todo. O sea, un cuadrado verde sobre un fondo gris. Pues igual ves uno y no sabes interpretarlo. Con el resto de las artes sí que es mucho más fácil. Pero con la pintura, el cuadro abstracto bien explicado parece que tiene que gustar a todo el que tiene determinada cultura y si no lo explicas, pues lo puedes pasar por alto y decir eso obviamente lo ha pintado un niño o eso no vale nada. Pero es porque en la pintura nos hemos metido en el lío de vender cuadros abstractos. Que es un concepto que sí que no pasa en ningún otro arte. Si escucharas música abstracta sería un tío dando hostias con una zambomba o con una batería de una manera aleatoria. Poco orgánica, poco sensorial y a ti te llegaría ruido. Un cuadro abstracto llevado a la música es ruido. Y tú no comprarías ruido. Pero resulta que en el mundo de la pintura un cuadro abstracto con mucho discurso detrás te da categoría. Y si lo sabes interpretar tú y el de al lado no, pues casi es incluso mejor. Y si eres un intelectual, pues mucho mejor. Saber entender la sensibilidad de un artista que pinta cosas que son arte muy primitivo pero que tú sabes leer. Entonces es muy compleja la pintura en particular porque llevamos 100 años cultivando una pintura que el 99% de la gente no sabe leer. No sabe interpretar. No le gusta por naturaleza. Tú le das a un tío de un pueblo de Toledo o de donde te dé la gana, de África, de Perú o de Minnesota. Le pones delante de un rozco y te va a decir que qué cojones es eso. Pero como ya estamos educados, los que estamos educados en ese gremio y en ese nicho, pues podemos hasta incluso defenderlo. Pero es compleja la pintura por eso. Entonces todo lo que suene comercial, la galería, la fundación, el gran coleccionista, pues tiende a rechazarlo. Porque si lo entiende cualquiera, pues probablemente es porque no es bueno. ¿Cómo valoras tú tu marca personal de aquí a los próximos años? Y no solamente desde un punto de vista de lo que te vaya a impactar a ti en tu negocio, sino en lo que te vaya a generar por fuera. Porque a ti el estar en este punto a día de hoy no solamente es que vendas más cuadros, es que haces colaboraciones con marcones. ¿Nos puedes hablar un poco de...? Sí, sí. Pues mira, lo de las marcas es curioso porque yo nunca he sabido que esto podía llegar. O sea, nunca he sido consciente de que llega el día en el que pues Mini te quiere hacer embajador o Tag Heuer o marcas de ese nivel quieren colaborar contigo. Y para mí era mucho más casero como lo que hicimos contigo o yo qué sé, pues tengo una anécdota y es que un año justo antes de ser embajador de Tag Heuer me llamó una marca de relojes para hacerme embajador de su marca y me regalaban un reloj, yo subía redes sociales, no sé qué, hacías un poco el paripé y me acuerdo que me daban un reloj que costaba entre 300 y 600 euros y yo estaba feliz. Y hablando con una amiga en Miami me dijo, oye, pues tengo una prima que es cocinera que es embajadora de Brailing. Y yo decía, o sea, que misil, ¿cómo pasa eso en esta vida? No lo entiendo muy bien. Y justo pocos meses después a mí me llamó Tag Heuer para trabajar conmigo como embajador que le llaman amigo de la marca en España y somos un grupo como de 10 que pues llevamos, vamos a los eventos a los que nos invitan además de comunicar un poco sus principios y compartir en mi caso pues mundo de arte y motoresport que está muy vinculado a la marca desde hace decenas de años. Entonces, esta parte de crecimiento en redes sociales va acompañada inevitablemente de colaboraciones con marcas de mucho prestigio que en un principio no te planteas pero que van llegando y que vas teniendo que ordenar mucho. A mí me gusta no liarme demasiado porque inevitablemente con muchos seguidores ya me tiran la caña bastante, pero me gusta quedarme con tres o con cuatro que me representen de verdad y no estar tentado a anunciar un jabón para lavar tu coche o una marca de pinceles o de pinturas. No me quiero meter ahí porque eso termina yo creo deteriorando tu imagen de marca personal que es en este mundo que se confunde tener muchos seguidores con tener un oficio con ser influencer con qué, no sé muy bien qué. Yo eso sí que lo tengo claro. Entonces, me gusta trabajar con tres o cuatro marcas, trabajo con Mini, con Tag Hoyer y con una marca de ropa con Derriel García y poco más. Intento no mezclarme mucho más salvo pinceladas aquí y allá porque creo que igual que Tag no se mezcla con cualquiera o igual que Mini no está todo el día enredando con cualquiera tienes un posicionamiento. Justo, así debemos hacerlo los creadores de contenido o los que tenemos un oficio o llámale X sobre todo de cara a redes sociales que luego a nivel interno yo quiera colaborar con un tío para que me diseñe los muebles de mi estudio estupendo y si lo quiero anunciar de una manera muy natural estupendo pero que no parezca que en el mundo de los que tenemos un oficio nuestro oficio sea crear contenido y ser un influencer porque ahí el triángulo es complicado. Es una consecuencia. Sí, justo. Y el hecho de tener muchos seguidores parece que ya te hace influencer cuando yo creo que el influencer debería de ser un tío que crea influencia con muchos o con pocos seguidores. Es un trendsetter que es un tío que tiene mucho flow vistiendo o tiene un estilo de arquitectura que es la pera lo que quieras en su gremio en su nicho y genera tendencia y por eso influencia. Pero el hombre anuncio en el que se convierte ahora mismo el influencer pues es aparte de eso porífero yo creo una pérdida de la imagen de marca personal de la que hablabas tú. O sea, si nos tiene que acompañar una imagen digital esta debe estar muy, muy bien pensada y lo que no puedes decirle es que sí al tío que venga con una marca de pinceles que los hace en Toledo para que te dé pinceles gratis todo el año o llámale X a cambio de que te genere yo qué sé. Es complicado. Yo intento ser muy cuidadoso y luego a mí me pasa una cosa yo al final intento centrarme en lo que de verdad me da de comer que son mis cuadros. Entonces, pues mis cuadros y mi estilo de vida que va casi todo vincular al mundo del motor. Y entonces me he ido quitando de cosas de mi vida personal para quedarme con mira, yo lo que pinto es eso lo que vendo es eso y mi contenido lo centro alrededor de eso. Podría centrarlo alrededor de muchas otras cosas pero creo que es más interesante que el que te siga entienda perfectamente Manu Campa cuando me ve la cara y cuando veo un cuadro mío. Un poco esa relación entre sé lo que hace y sé quién es y con eso yo me quedo. Una coherencia. ¿Cómo convive el artista y el empresario? Porque empresario y emprendedor porque para mí eres un emprendedor de alguna u otra manera Sí. ¿Tú eres ¿cómo te ves tú? Pues mira es una yo pues ahí viene perfectamente representado entre las horas que estoy sentado en el ordenador y las horas que estoy pintando el pincel es una lucha permanentemente y últimamente estoy muy frustrado porque yo quiero ser pintor quiero estar de pie pintando y el ordenador me absorbe si fuera por él 35 horas por semana entonces yo lucho entre los proyectos entre los emails con los clientes la creación de contenido que eso al final no me lleva prácticamente tiempo pero también está ahí la colaboración el viaje la galería el retocar las fotos para ver qué podemos hacer bonito de un viaje que hice a no sé dónde y hacer una colección entera que inspirada bajo ese paraguas entonces hay mucho de ahí que casi todo es emprendimiento es búsqueda de negocio son iniciativas diferentes que te van surgiendo y luego el oficio puro de pintar entonces es es compatible pero es es complicado es complicado yo por suerte tengo a mi mujer que me ayuda con toda la parte de los emails de las facturas y demás y tengo a alguno que está aquí de vez en cuando haciendo cajas montando bastidores porque también hay mucho oficio detrás de esto que no es solo pintar sino que es claro toda la logística que engloba pues ahora mismo las cajas que estamos mandando con láminas conllevan un desarrollo bestial desde la fotografía del cuadro dónde imprimes las láminas que sea la pera qué certificados les haces a cada uno dónde lo llevas a marcar cuando te lo traes aquí lo firmas lo cierras qué caja le haces cómo llega a Miami si le llega el cristal roto hay mucha logística detrás de cada producto que cada vez me roba más tiempo de lo que a mí me gusta que es pintar también me gusta lo otro pero es verdad que hay alguna semana que el jueves todavía no me he puesto a pintar y estoy que me tiro de los pelos y digo mira yo no contesto ni un email más yo ya soy pintor y las siguientes 48 horas solo soy pintor entiendo que en tu faceta de tu faceta de empresario le dirá a la faceta de pintor oye aquí tenemos que vender más y el pintor no le dice al empresario ya pero yo soy un artesano y tengo efectivamente un factor limitante que es mi capacidad productiva entonces entiendo que tu negocio escalar no puede escalar quizá por otras verticales sí a través de tu marca personal justo pero lo que haces es subir el precio justo la manera de crecer inevitablemente es subir el precio porque los cuadros están limitados en cuanto a la cantidad en cuanto a la calidad además bueno la evolución artística de un artista es forzosamente a mejor porque la práctica te va haciendo mejor pintor eso yo creo que cualquiera en cualquier oficio va mejorando con los años y lo que me queda a mí es la lucha entre cuánto le dedico al ordenador para generar nuevos proyectos y mi gran pero es que tengo una lista de 50 encargos permanentemente que locura con fechas que le he dado a clientes que le he dicho oye pues mira el plazo de entrega pues siempre ha estado entre los 8 meses y el año el año y poco entonces al cliente con alto nivel adquisitivo que le estás haciendo esperar 10 meses por su cuadro porque le has dicho oye te lo doy en marzo cuando llega febrero y todavía está el décimo segunda en la lista sabes que algo falla y a mí me gusta cumplir con mis clientes con lo cual estoy permanentemente apretado de agenda y estresado pese a ser un oficio que es muy de estar tranquilo pintando estoy estresado porque quiero cumplir con lo que le he prometido a mis clientes a la vez que si me llama un tío ahora mismo y me dice como me acaba de pasar vamos al gran premio de mónaco histórico y hacemos un show en mayo pues me apetece mucho decir que sí y si eso me obliga a hacer otros cuadros pues de este rollo tipo fórmula 1 oscuros los quiero parir quiero ser capaz de hacerlos entonces pues es la lucha entre seguir abriendo negocio al final inevitablemente ir al gran premio histórico de mónaco y exponer ahí me hace crecer mucho en mi imagen de marca y en todos los aspectos más que estar aquí y mandarle el cuadro a mi cliente habitual o no habitual pero vamos a cualquier cliente o sea me hace crecer mucho viajar y conocer a gente potente fuera ¿quién es tu buyer persona? ¿quién es ese target tuyo de cliente? entiendo que puede ser bastante dispar pero por lo más general en los últimos años entiendo que ha ido yendo a un perfil muy completo cada vez se va cada vez se va más a un coleccionista de coches adinerado con más de 20 coches en el garaje y que y que utiliza mi cuadro como una pieza más de arte en su garaje o sea igual que tiene pues en particular ese cuadro va al dueño de ese coche que es un Michael Schumacher Fórmula 1 del 98 y ese tipo que es un gran cliente mío el Fórmula 1 del Schumacher del 98 el cuadro va al lado del coche entonces cada vez mi cliente se acerca más a eso no necesariamente pero de los cuadros que tengo aquí pues pues varios son para el dueño del coche y el coche no necesariamente es un un 911 normal es un Fórmula 1 o un Porsche de carreras de los años 70 o entonces cada vez mi cliente más es un gran coleccionista de cuadros o sea de coches que además le gusta el arte o sea lo bueno es que muchos de estos tipos que son gente cultivada y con dinero y con gusto no solo le gustan los coches o sea no es un concepto de garaje como el del bajo de un edificio en plan macarra sino que tiene un tiene un edificio hecho ad hoc o la parte de abajo de su casa o lo que fuere donde todo está hecho como Dios manda ¿sabes? la main cave de tus sueños pues ahí y a mí es donde me gusta estar a mí me encanta que mis coleccionistas sean ese perfil de tío que está enamorado de un coche que o lo ha comprado porque sí o lleva 20 años buscando y quiere tener alguna pieza que represente ese coche igual que las maquetas que hay unos tíos que hacen unas maquetas espectaculares que cuestan más de 10.000 euros y también muchos de estos coleccionistas acompañan su por fin adquisición de un F1 o de lo que quieras obviamente muchas cosas mucho más humildes y comprar una maqueta muy bonita que ponen al lado de su cuadro o al lado de su coche o sea ese concepto de bueno de rendir tributo a piezas como estas para mí es lo mejor oye me imagino que por el perfil de cliente que entiendo que los habrá de de toda índole habrá educados mal educados y un poco que creen que el dinero con dinero se puede comprar todo y seguro que te han ofrecido ya pero a mí me lo mandas antes y te voy a pagar no sé cuánto más seguro bueno casi siempre es antes y te lo pago más barato así también es muy cultural por eso tienen dinero por eso tienen dinero en todas las cosas con saber negociar no yo voy a algo no busco la mala la mala experiencia sino algo que nos puedas contar un poco loco que te haya pasado con algún cliente de experiencia bonita no sé si tienes alguna anécdota de mira pues alguna que me ha hecho una ilusión no sé pues mira es curioso pero en Miami que yo antes de conocerlo me sonaba como a sitio un poco racambolesco he conocido a gente maravillosa y a clientes que se han convertido en amigos míos y en mecenas míos desde el día que nos hemos conocido Miami es un sitio donde pues hay gente con ese nivel adquisitivo pero además muchos de ellos vienen de una cultura latina muy sana muy parecida a la nuestra pero tienen una capacidad de disfrutar de la vida que aquí todavía no tenemos y es gente que ha hecho dinero rápido es gente que sabe yo creo que tiene mucho los pies en la tierra de oye esto se vive muy rápido se sube muy rápido se baja muy rápido vamos a pasarla bien ¿no? un poco entonces esa cultura que yo he vivido de esa ciudad no con cientos de personas pero sí con decenas de personas me ha hecho en parte estar donde estoy hoy y muchos de estos clientes míos que son mentores y que como te digo son amigos mira yo me voy el jueves a Miami y voy a estar en casa de clientes míos y eso que voy con los niños y no me dejan ir a un hotel Manu tú te vienes a mi casa y entonces pues ese tipo de relaciones con gente que me apoya además de que le voy a llevar un cuadro me hospeda en su casa son relaciones fascinantes y en particular yo tengo una historia muy divertida con un cliente mío que conocí porque me invitaron al acto de entrega de un coche que había comprado este tipo se llama Bob había comprado un coche de carreras un Porsche de carreras pues de ese perfil de los años 70 a una empresa y en el acto de entrega querían darle una sorpresa y la sorpresa era que yo iba a estar pintando el cuadro en directo de su coche y se lo iban a regalar entonces a mí me llegó antes de empezar el evento yo ya tenía todo allí montado estaba empezando el cuadro y me llega un tipo con muy poca pinta de ser el dueño de ese coche que luego resultó serlo pero muy humilde vestido con una camiseta de metálica rota de Iron Maiden con un agujerito aquí camiseta negra muy campechano y se puso al lado mío joder qué bonito el cuadro y cuánto cuesta y te lo quiero comprar y me fliparía tenerlo y tal y yo pues me lo quitaba así un poco de medio de oye déjame currar que esto no lo puedes comprar y al rato vuelve oye es que me encanta el cuadro tío y no me lo puedo comprar digo no mira es que el cuadro se lo van a regalar al dueño del coche y dice el tío joder pues es mi coche o sea que entonces va a ser para mí digo sí efectivamente va a ser para ti pero yo no te he dicho nada como es una sorpresa ya luego te da la sorpresa y tú pones cara de sorprendido y tal bueno el tío se quedó todo el evento al lado mío nos hicimos te puedo decir casi amigos sobre la marcha me traía cervezas estuvo tres horas contándome la historia de su vida típico tío hecho a sí mismo que ha ganado mucho dinero y que se mostró súper generoso conmigo desde el minuto uno y me dijo oye pues cuánto cuestan tus cuadros cómo te puedo ayudar te voy a comprar varios cuadros al año y tal entonces ha cumplido desde 2017-2018 que nos conocimos casi todos los años me ha comprado tres, cuatro cuadros para regalar o para él mismo entonces la última es que yo fui a Miami bueno no la última pero una de las últimas veces que fui hice una expo allí en el Art Basel en la semana del arte en diciembre y me compró tres cuadros de los que llevé y me dijo oye lo único es que no estoy en la ciudad ahora mismo cuando vuelvas en enero me los traes a mi garaje y así te enseño mi garaje tiene un garaje de locos entonces le llevé los cuadros a su garaje y hablando de cosas de la vida pues yo le contaba siempre hemos hablado por Instagram de mi relación con los coches igual que la tiene él pero la mía es así comparada con la suya pero yo tenía un Ford de los años 30 y hace poco me había comprado un 911 de los años 70 entonces me pregunto oye qué tal con el 911 y tal le conté un poco y qué tal con el Ford digo pues mira mi Ford de los años 30 lo vendí porque me quería comprar el 911 entonces el tío se queda así pero cómo que has vendido el Ford pero ese era con el que estabas tú con tus hijos que me mandabas fotos y que veía yo en redes sociales que era un miembro de la familia y yo pues sí recupera el coche yo te lo pago no lo vuelvas a vender cuando lo tengas me mandas una foto con tus hijos entonces fue como Bob no me digas esto porque me voy a poner a llorar no me vaciles con este tema porque para mí había sido muy doloroso vender el coche entonces Manu I'm for real get the car get it done total que literalmente lo ha hecho yo estuve después de eso bueno yo salí de ahí ya llamando al tipo al que yo se le había vendido aquí en Madrid y me ha costado seis meses conseguir que me lo revendiera porque a él le gustaba el coche lo tenía de decoración en un garaje no es que lo condujera pero le molaba el coche y entonces he tardado seis meses en convencer a Juan para que me revenda el coche y mi cliente de Miami y amigo lo ha pagado lo ha pagado para que vuelva a casa que locura una locura yo me acuerdo de salir de allí tengo varias fotos de ese día con él y salí de allí conduciendo cuatro horas desde Palm Beach hasta Miami yo solo después de haber comido con él y tomado un par de tequilas llamando a mis padres llorando y diciendo voy a recuperar el Ford o sea me lo va a regalar este tío no me lo puedo creer o sea no me lo puedo creer muy bestia a él le llevo yo esta semana un cuadro de regalo obviamente y yo supongo que le regalaré alguno más o sea obviamente igual que se ha mostrado él muy generoso conmigo tengo que corresponderle pero esa amistad ya va a ser inseparable inseparable y además es curioso porque él de una manera muy natural ha decidido que yo voy a tener un coche hasta el día que me muera o sea obviamente ese coche va a estar conmigo ya siempre es bestial y mis hijos lo van a tener siempre esto me lleva a preguntarte ¿quién te ha ayudado en tu carrera? porque entiendo que al final ahora te pueden salir más amigos más gente que quiere estar cerca de ti que esto es ley de vida y pasa siempre pero cuando cuando no te que quiero ir ahí quiero ir a preguntarte ahora entraremos en cómo gestionabas esa frustración si es que la tenías que a lo mejor no porque no tenías unas expectativas altas en ese momento pero en tus inicios ¿quién te ayudó? ¿quién te dio el consejo bueno? ¿quién? pues mira me dieron los consejos buenos mis padres que es verdad que al principio de mi carrera querían que yo hiciera otra cosa además de la pintura porque no la veían segura en lo económico siempre está como un poco el cliché del padre que dice bueno busca un oficio y luego pinta los sábados justo entonces yo lo hice directamente a la contra pero no quiere decir que los consejos de mi padre no fueran buenos eran bien acogidos lo que pasa es que yo era muy terco en que creía que esto era una manera de vivir que podía ser incluso más digna que la otra y quién sabe igual la otra hubiera sido más digna que esta ahí sí que el azar ha hecho que yo esté donde estoy hoy pero nunca sabes pero sí que he tenido aparte de mi familia y de mi entorno que siempre me ha apoyado figuras de clientes que siempre han estado ahí apoyándome en mi carrera clientes que me compraban cuando yo vendía cuadros por 300 euros clientes que me compraban cuando vendía por 900 o por 1500 y hay muchos de ellos que los he perdido por mi subida de precio pero que están encantados de haberme apoyado y de ver que yo sigo creciendo entonces me ha pasado con muchos de ellos que son gente que se quedan con la referencia de cuando te compraron un cuadro hace 7 años por 500 euros o mil los que fueran y te escriben 5 años después oye Manu creo que voy a regalar en otra boda otro cuadro tuyo pues yo creo que ya no están tan en presupuesto de regalo de boda y entonces hay muchos que dicen joder que putada pero que bien me jode porque no te puedo comprar otro cuadro porque te has escapado pero que bien porque en parte he sido parte de esto y el que tiene una o dos o tres piezas mías en su casa pues está encantado porque se supone que han subido de valor también entonces es bonito porque he generado relaciones personales con mucha gente de mi entorno y hay decenas de clientes míos que son amigos a día de hoy o sea este tipo de pintura que en el 80% de los casos es por encargo ahora se está alejando un poco por encargo pero siempre inevitablemente ha sido así con ellas se generan unas relaciones personales que son muy largoplacistas o sea el tío que tiene un cuadro mío sea de paisaje urbano sea de una bici porque apostó por mí en 2013 2017 2019 y estuvimos tres o cinco meses hablando de qué vamos a hacer para que yo siempre lo digo quiero un cuadro quiero que te lleves a tu casa un cuadro que te ponga cachondo o sea yo quiero que lo que te lleves te mole mucho igual que el tío que se compra un 911 el día que se lo compra se mete en la cama y no se lo cree o un mini cooper o llámale X el día que cumples un sueño entonces yo quiero que esto en la medida de lo posible depende obviamente del nivel del cliente que tengas pero en la medida de lo posible sea oye esto es algo importante para mí o un día que te compras un reloj porque siempre lo has querido entonces se generan relaciones personales fuertes muy de verdad entonces a mí me da pena que yo me voy olvidando de mucha gente porque tengo cientos de clientes ya pero sí que cuando cuando te ves con ellos o recuerdas cosas o ves que pues me escribió un cliente de Canadá hace dos días que me compró un cuadro de una moto en 2014 y Eric me ha escrito hace una semana y me ha dicho Manu tío me flipa verte por Instagram me flipa ver cómo has crecido espero que te acuerdes de los que estamos aquí apoyándote desde el principio y eso me pasa a menudo y es brutal porque termina siendo un oficio y termina siendo un trabajo donde hay mucho de verdad detrás no es el paripe de Instagram que se puede creer la gente no, no yo con mi trabajo genero relaciones de verdad y lloro y me emociono muy a menudo con mis clientes y con entregas y con historias que hay detrás detrás de los coches la gente no se da cuenta que hay historias muy de verdad muy personales o sea el tío que vivió eso en su infancia y estuvo con su abuelo compartiendo garaje cuando llegó un coche de carreras a su pueblo y no sé qué y tú le traes esos recuerdos se viven reacciones y sensaciones que son muy de verdad entonces es verdad que desde fuera puedes escuchar Manu pinta cuadros de coches y banalizarlo mucho porque pues no deja de ser también una parte muy banal esa afición pero hay mucha gente que entra aquí y se pone a llorar hay un vecino de aquí que viene y se le ponen los pelos de punta o sea que ve esto y dice me acuerdo cuando vi ese coche corriendo en el Jarama porque han vivido ese coche corriendo en el Jarama en el 74 y lo ve y llora y se le ponen los pelos de punta entonces hay mucho de verdad detrás de todo esto y a mí es la parte que más me gusta hay una parte brutal que es muy emocional al que le gusta el tenis la drama es igual pero a los que nos gusta el motor es que está claro que entras aquí y hay algo que eriza ahí la piel como me gustaría que pudieras explicar que en tu caso creo que es un poco distinto pero bueno como funciona el negocio del arte hay muchísima gente que está lejísimos y que no tiene absolutamente ni idea es muy complicado es muy complicado y hay muchos negocios del arte y yo desconozco la gran mayoría fíjate cuando yo voy a Miami a exponer al Art Basel yo me busco las castañas para buscar un sitio que sea una galería o no que yo pueda alquilar durante una semana y que conviva con una semana del arte en una ciudad pero no me meto en el circuito de galerías lo he hecho dos o tres veces y he salido escaldado ¿cómo funciona una galería? una galería representa entre te digo sin saber seguro que hay algún galerista aquí que lo veis asusta representa un número determinado de artistas por encima de 10 por debajo de 30 te diría yo y con ellos hace exposiciones en su propia galería si es que la tiene o sea tienes una galería en el barrio de Salamanca y representas a 20 artistas y cada dos años más o menos cada artista hace un solo show una exposición en solitario en tu galería de vez en cuando haces exposiciones colectivas y vas a ferias hasta donde sé el mundo de la feria ha cambiado mucho en los últimos años ha habido yo creo etapas donde la feria era donde tú tenías que estar para vender últimamente veo ferias en Madrid donde no se vende y los galeristas donde venden es en su ciudad de origen llámese Bilbao llámese Valencia llámese Canarias una feria es un arco una feria es un arco y las ferias ahora se juntan por bloques de manera que Art Basel que tiene origen en Basilea en Suiza genera un hermano pequeño que se llama Art Basel Miami y Art Basel Miami que nace Ponte hace 20 años es un edificio como IFEMA muy grande un centro de convenciones muy grande donde 50 o 100 galerías se juntan todas para hacer un evento durante 4 días normalmente jueves, viernes sábado y domingo que pasa que esto empieza a generar sinergias entonces el bar que está al lado dice pues yo voy a poner los cuadros de mi primo el garito que está al lado dice pues yo voy a aprovechar y voy a traer a un DJ gordo de hecho el mundo de Art Basel Miami con el mundo de la música electrónica ahora están así porque como van miles de personas a la ciudad Pachá o como se llamen los garitos que no lo sé hacen fiestones con los mejores DJs del mundo conviviendo con la feria entonces que pasa que esa feria va generando sinergias y van saliendo ferias en paralelo más que el DJ antes lo que entra es pues una segunda feria que la vamos a poner a cuatro kilómetros y una tercera y una cuarta y una quinta y todas las galerías terminan teniendo su punto fuerte de exposición durante esa semana entonces cuando sucede Arco en Madrid pues ya sucede estampa y flecha y no sé qué y no sé cuántos y todas las galerías ese jueves o ese miércoles inauguran con lo que llevan más potente ese año entonces las galerías tienen su espacio donde trabajan siempre que normalmente es tu galería local de tu barrio y las ferias a las que quieras ir a nivel europeo o a nivel internacional entonces un artista normalmente está representado por una o varias galerías muchas veces se agrupan por continentes hasta donde sé entonces yo he tenido unas galerías interesadas en representarme a mí en Asia y galerías interesadas en representarme en Norteamérica o sea Estados Unidos y Canadá no te interesa no me interesa he trabajado algo con las galerías asiáticas pero yo estoy en un punto en el que es muy difícil que un tío que tiene una galería en Hong Kong como era el caso pueda controlar cuántos cuadros mando yo a China Hong Kong y Japón y Singapur creo que era porque a mí me entra el cliente directamente por redes sociales pero es que de alguna manera estoy convencido no lo sé lo desconozco por completo pero que formas parte de un new wave de una nueva ola que dices el galerista pues es que a mí me contactan directamente para qué quiero al galerista es que el galerista yo creo que era fascinante cuando tú vivías en el barrio Salamanca en 1940 eras un tío adinerado y querías comprar arte querías invertir en arte porque era una buena inversión probablemente a nivel financiero te interesaba y porque además te gustaba estéticamente o porque tenías cierta inquietud artística entonces el galerista de debajo de tu casa era el tío al que tú comprabas y si veraneabas en San Sebastián el galerista de San Sebastián era el que tú comprabas y el galerista debajo de tu casa se iba a ferias al mundo a buscar cosas y traía tíos nacionales y tíos internacionales entonces según qué galerista o según qué galería era la que a ti te interesaba por qué artista representaba tú te probablemente generabas una afinidad con uno o con otro entonces si eras un tío adinerado de la moraleja cuando empezó la moraleja y había una galería en el barrio Salamanca que representaba un poco el tipo de arte que a ti te gustaba que era oriental y muy transgresor o conceptual y americano o africano de muy de aborigen pues tú le comprabas a este tío piezas y él traía pues he traído traigo un chaval ahora que es la pera que está haciendo algo acojonante que no se ha visto que tiene 22 años que lo está petando entonces eso en determinada manera continúa pero ya no tienes la necesidad de que sea tu galerista tu asesor entonces tú ahora el conocimiento lo adquieres por mil canales antes tu conocimiento en los años 40 imagínate te tenías que fiar de ese tío que te decía que ese arte era bueno igual que te tenías que fiar de otro tío que te vendía un vino que era muy bueno o un champán que era muy bueno porque a ti la información te llegaba en un libro o en un periódico entonces ¿cómo sabías quién era el artista que lo estaba petando en Nueva York en ese momento? pues en los 70 ya sí pero en los años 40 30 y en los 70 aún así todavía convivía muchísimo la figura del galerista porque era quien te sabía decir oye mira tío pues en Sorolla ya hace dos años costaba 20.000 y ahora están 25 en alguna feria y si quieres Tapies y Picasso y no sé qué pues están así entonces pues era un galerista y era un asesor al mismo tiempo entonces eso inevitablemente ha desaparecido porque la comunicación ahora mismo es prima ¿y hacia dónde crees que va con esto que comentas el arte? pues yo creo que esa figura va a seguir existiendo inevitablemente o sea el mundo del arte sigue dominado por ese mundo o sea no es que haya desaparecido ni mucho menos pero ahora sí que un tío moderno con dinero y con inquietudes de adquirir arte en cualquier nivel lo puede hacer directamente o sea yo he tenido grandes coleccionistas de Chicago que me escriben por Instagram y me dicen oye Manu me encantan tus cuadros no tengo muy claro que seas una buena inversión pero me gusta lo que haces y creo que eres probablemente un artista que siga despuntando entonces me apetece comprarte dos cuadros ¿qué tienes? pues esto pues te lo voy a comprar entonces ahí hay una vertiente entre el interesado en lo que yo pinto o el interesado en invertir en arte cada vez tengo más de esa segunda figura que es pues alguien que cree que además de ser algo estético o que le pueda gustar para poner en su casa a lo mejor no lo quiere para poner en su casa y lo que quiere es guardarlo porque lo quiere como inversión como inversión lo puedes tener colgado en tu casa o guardado en un garaje o en un almacén muchas colecciones que tienen la gran mayoría de lo que han adquirido lo tienen en almacenes porque no cabe entonces yo creo que la figura en cualquier caso del asesor sí va a seguir existiendo porque es un mercado cada vez más complejo en el que el artista que despunta pues te tienes que fiar tú todo va muy rápido o sea yo he visto chavales que han seguido la tendencia contraria a la mía que cuando yo ya estaba vendiendo cuadros en 1500 euros y llevaba 12 años vendiendo cuadros llegaron ellos oye creo que voy a empezar a pintar vale muy bien y que vas a pintar pues no sé y se ponen a hacer cuadros abstractos le pillan un galerista o tienen 3 clientes buenos y se ponen en 5000 10.000 15.000 20.000 pavos muy rápido entonces eso a lo mejor te dura un año o 3 pero es muy difícil que eso te dure muchos años porque es complicado todo o sea artistas jóvenes que lo peten y que un año en una galerista vendan todo en 15.000 pavos pues hay bastantes pero que 15 años después sigan ahí hay muy 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 pocos entonces yo he seguido un un probablemente no no transmito esto pero he sido muy convencional y muy y muy progresivo en todos los pasos que he dado no me sale la palabra orgánico ¿no? sí 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 pero como muy moderado y muy modesto muy conservador porque no me apetecía nada estrellarme o sea pasa una cosa en el mundo del arte en cuanto te posicionas en un precio tú no puedes bajar a mí no me puede llamar un coleccionista que me haya comprado en 8.000 pavos y decirle dos años después que cuesto 4 claro porque va a decir ostras pues te he comprado 4 cuadros he comprado mal esto que es entonces tú solo puedes ir para arriba y en el momento en el que te en el momento en el que dejas de vender si necesitas bajar el precio pues estás en una situación muy complicada entonces yo yo como tengo mucha demanda voy comprobando la demanda que tengo con mis subidas de precio y he subido bastante el precio en los últimos dos años pero la demanda sigue ahí y te das cuenta que sigue ahí porque los seguidores siguen ahí porque las marcas siguen ahí porque mi imagen personal cada vez es mayor entonces pues hay gente que apuesta pero hay pero hay que ser conservadores a mí mi consejo a la gente que empieza es no te flipes no te vengas arriba porque es verdad que puedes vender cuadros de 3.000 pavos pero si tienes 25 años y has vendido cuadros de 3.000 pavos no sé no sé dónde quieres llegar pero es mejor que la curva sea así a que hagas así y esto baje rápido ¿y qué le dices al chico que está o la chica que está empezando que no sé muy de qué consejo le darías pero sí de alguna manera decir oye mira independientemente de que tengas talento o no talento a día de obvio es en 2024 pues hay que tener entiendo una serie de cosas en cuenta pues que en el año 95 serían otras pero de alguna manera pues yo insisto yo insisto mucho en la perseverancia o sea el trabajo no hay nada que no llegue a través de dedicarle muchas muchas horas ir aprendiendo se aprende los oficios se aprenden ejerciéndolos o sea yo creo que un buen cocinero un cocinero excelente con 30 años es porque lleva 15 años cocinando el don tiene que estar ahí pero te tiene que acompañar el trabajo duro ser ambicioso yo creo que ayuda o sea yo he sido ambicioso pese a ser conservador en mis precios soy ambicioso y el año que hice una expo en Japón pues probablemente no venía a cuento pero creía que eso me iba a brindar la oportunidad siguiente y sí que he sido muy de sumarme de decir que sí a todo cuando hay una propuesta profesional aunque sea un poco rocambolesca pero te pueda dar exposición súmate porque nunca sabes a quién vas a conocer en un evento nunca sabes yo siempre digo eso yo he ido a muchos eventos en los que he conocido a un tío que me ha cambiado casi el decenio o sea desde luego el lustro o sea los próximos cinco años se los puede cambiar un tío y esa venta o ese tío con el que te cruzas es de una manera muy aleatoria es estar en tu galería de turno o en una exposición de turno y que un amigo invite a un tío que de repente tienes que estar ahí tienes que estar presente tienes que sumarte pero yo creo que tienes que tener trabajo duro ambición talento se nos olvida muchas veces que si de verdad quieres ser pintor si pintas muy mal no te metas yo no me metería a cocinero ahora mismo yo no me metería a un montón de cosas o sea tienes que saber cuál es tu potencial tienes que buscarlo y si además acompaña tus pasiones que es donde termino es mucho mejor o sea mi gran suerte es que yo he terminado pintando unas cosas que a mí me flipan porque porque en un momento de mi vida se cruzó comprarme un coche clásico con un vídeo que me hicieron los americanos con un no sé qué con que yo tenía cuadros de Porsche en el estudio en ese momento y todo eso hizo que la rueda empezara a rodar muy fuerte para arriba pero lo ideal es que te pase eso que si te vas a volcar en un trabajo pues que te ponga cachondo o sea que si le vas a meter muchas horas a algo que tengas potencial porque a ti te guste de manera natural me parece muy buen consejo pues Manu lo vamos a dejar aquí te agradezco un montón que hayas estado la verdad que se me ha pasado volando porque creo que ha sido muy muy fácil muy ameno repetimos en mi nuevo local en el nuevo sí porque Manu está está justo por desgracia hemos tenido que grabarlo a mí me parece una maravilla pero que para él era un tema que dices Kiko en unos meses va a estar mucho mejor porque me cambio y está preparando una cosa muy especial pero bueno creo que puede ser un buen punto de partida y cuando lo tengas ready pues a lo mejor vamos para allá grabarte algo más breve más romántico un gusto Kiko gracias a ti un saludo Kiko que nada un saludo Kiko